Yeah, 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 steady, steady, yeah, 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 yeah Avina me sento en el pupito y voy de nuevo Mami soy un buitre, miro como vuelo Vuelo entre cadáveres, su carroñero Besa el anillo que tengo en el leo Quieren que me quite, pero no puedo Quieren que vomite sangre del suelo Quieren que me pique, pero no puedo Acabo de hacer otro, 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 otro Estoy jugando con fuego, cada vez queda menos Tu ho' conmigo ve cielo, si chulo es porque puedo Estoy fumando veneno, puertas bajo sin frenos Ella dice de menos, estoy vivo pa' los pelos Quiero tu ayuda que no lo ves, por el día me hablan ángeles Sabes mi mierda de cómplice, en la cama somos diables Para siempre como fósiles, tengo más de lo que imagines Me desliza como serpiente, con mi lengua buscándote Estoy viviendo a la velocidad, a la luz A veces me detengo pa' mirar dónde estás tú Pero no te veo por tu humo de esa cruz Porque estás lejos, 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 lejos Tú no sabes una mierda de mí Aparta de mi cara tú no eres de mi click Ahora dos quieren comer de mi click Este me asustó, get me, pero todo esto no es fácil La vida me centra en el buquito de nuevo Mami, soy un buitre, mira como vuelo Vuelo entre cadáveres, ojo carroñero Besa el anillo que tengo en el dedo Quieren que me quite, pero no puedo Quieren que vomite, sangre en el suelo Quieren que me pique, pero no puedo Acabo de hacer otro, 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 otro Estoy jugando con fuego, cada vez queda menos Tu ho' conmigo ve cielo, si chulo es porque puedo Estoy fumando veneno, puesta bajo sin frenos Ella dice de pelo, estoy vivo por los pelos Y deje la pose en la cama, mamá mientras quemo la cancha Estoy malo verte a la farmacia, que todo el mundo me deje en paz ya Pero tú me has caído en gracia, se nota que tú eres distinta Cogerte no tengo paciencia, y luego perderme de vista Solo quiero probar todos los sabores Tengo poco tiempo, se me acaban las opciones La última pa' la mami, luego no me llores Cuando digo que te voy en, mami sé que tú me oyes Oh yes Oh yes Oh yes Un asiento